¿Se imaginan poder degustar una hamburguesa tan fasión como esta? Y tomarse un gin tonic en plato. Pues desde hoy hasta el próximo 23 de marzo será posible en Quintanar de la Orden. Los paladares más exigentes tienen una cita con el sexto concurso de tapas. La verdad que el nivel de este año es increíble, este año pasado ya fue bueno. Y bueno, con más participación que el año pasado y desde luego con más elaboración. Y con un apoyo institucional del Ayuntamiento de Quintanar a un sector tan importante como es la hostelería de nuestra localidad, pues la verdad que muy satisfechos de que con este tiempo que ya ha abierto, pues ha abierto también la temporada en la cual podamos degustar todos en Quintanar de la Orden una variedad gastronómica muy importante. Tapas saladas como capricho gaditano, brocheta marinera, pinchitos de solomillo con piña, caramelo de mar, buey a la parrilla, chipirón relleno, bacalao crocanti o delicia gallega. Pero también habrá tapas dulces como tiramisú de café, chocolate, helado con frutas del bosque o este chupito de batido natural de oreo y tortilla bañada. Pues está compuesta de una pieza de secreto de cerdo caramelizado con un fondo de patatas, de gajo de patatas con un toque manchego, de pisto manchego y un huevo de codorniz, muy rico. Y bueno, pues esperamos que les guste a todo el mundo y que nos visiten y que la prueben. Se compone de tomate con caset, obleas de harina, tomate con caset, bacalao marinado, hummus, tapena de guacamole, caviar y langostino en bridge. Este evento gastronómico se supera año tras año. En esta edición se podrán degustar un total de 26 exquisitas dosis de alta cocina en miniatura, algo que sin duda contribuirá a fortalecer y dinamizar el sector de la hostelería en la ciudad. Que la gente participe, o sea, nuestro empeño por parte de la administración local es que la gente vuelva a recuperar la ilusión, que vuelva a salir, que se chatee con la gente, que tome sus tapas y que sea un momento de convivir con sus propios vecinos. Los restaurantes y bares quintanareños mostrarán sus mejores dotes culinarias preparando estas deliciosas delicatesens en forma de tapas. Los encargados de valorarlas serán los vecinos y visitantes que participen rellenando el folleto anunciador. Gracias. 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 Gracias.